de este tema, saludo con gusto a Fausto Pretelin, internacionalista. Muy buenas tardes, Fausto. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues tú que te encuentras por allá en Caracas, cuéntanos cómo se vivió la jornada ayer en Venezuela, que pues dejó más de 14 muertos. Bueno, Susana, yo creo que la sensación es evidentemente de una situación que puede ser de un punto de no retorno, de una situación que abre un nuevo capítulo, de la última esperanza que se la había encomendado o se la había quizás llevado a una hipótesis un poco lejana ahora, de que el presidente Nicolás Maduro desistiera de organizar estas elecciones constituyentes, que el único objetivo, Susana, de esta celebración fue evidentemente desociarse de la oposición en la Asamblea. Es el inicio de un no retorno, el inicio de algo que a veces nos cuesta mucho trabajo pronunciar, que es dictadura, pero que cuando un presidente tiene el control del poder ejecutivo, cuando tiene el poder del control legislativo, cuando tiene el poder del control de un poder, como en Venezuela existe, que es el electoral, como es la Suprema Corte de Justicia, como es el poder popular, de alguna forma ya no le falta ningún solo poder institucional a Nicolás Maduro para tenerlo a la mano. Bueno, en ese sentido creo que la resultante es la dictadura y de alguna forma la enorme frustración que tienen los venezolanos de a pie, Susana, porque esos son los que he platicado particularmente, y el gran miedo que tienen es que se convierta en un embargo para Venezuela y una especie de Cuba, en un embargo comercial, una especie de Cuba en una isla totalmente aislada del mundo. Ese es el gran miedo que tienen los venezolanos de a pie, es que no saben qué va a suceder, ya no digamos dentro de un mes o un año, sino qué va a suceder a finales de esta semana cuando el gobierno de Nicolás Maduro pues intente sacar a todos los legisladores, a todos los asambleístas, diputados, que están en la Asamblea Nacional para colocar a los que ha elegido a mano particularmente. Entonces es una enorme frustración, yo creo que es un ambiente enrarecido, es un ambiente donde se respira muerte, en donde no se puede hablar de festividad, como lo hicieron tanto el poder electoral como el poder ejecutivo el mismo día de ayer. Y esto habla del enorme distanciamiento que ya tiene Nicolás Maduro de la realidad, esto habla del enorme arrinconamiento que tiene ya la oposición, pero pues hay una enorme confusión, como tú puedes seguramente conocer, es decir, la oposición sale a las calles, la oposición se mantiene firme y la oposición no va a reconocer a la constituyente. Entonces, como dices, ya no hay vuelta atrás, es decir, esto da como resultado una dictadura, no podríamos esperar ya elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro saliera de la presidencia. Mira, en este momento las conversaciones o el diálogo está totalmente roto. La semana pasada sí hubo acercamientos, sobre todo del ALA que representa a Leopoldo López, de un intermediario como ese Zapatero, no reconocido por una parte importante de la oposición, por ejemplo, Enrique Capriles no lo reconoce como tal. Zapatero fue una estrategia de Nicolás Maduro para dividir a la oposición, como lo fue en su momento llevar a la cárcel a Leopoldo López. Es una estrategia muy articulada por Nicolás Maduro para dividir a la oposición, porque saben muy bien que Leopoldo López y Enrique Capriles son personajes distantes en términos ideológicos, porque son personajes que disputan un liderazgo único en Venezuela de la oposición, pero creo que a raíz de lo que sucedió ayer me parece que viene una etapa de reflexión por la parte de la oposición, en donde el único camino que les queda es ir juntos, mano con mano, hombro con hombro, porque de otra manera estaríamos hablando de una fisura importante dentro de la oposición, y creo que en este momento sería el fin, el fin de la política en Venezuela, el fin del único resquicio de la democracia en Venezuela, que puede ser la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, pues, se están pasando aquí en Venezuela unas horas muy duras, muy complejas, porque es la defensa del único organismo prácticamente ya democrático que queda dominado por la oposición junto a la Fiscalía General, que de alguna manera también está preparando Nicolás Maduro su salida, ¿no? Es decir, la Fiscalía Nacional, que de alguna forma también ya no la quiere, y, bueno, lo que se espera aquí es un poco de luz, de esperanza. Sin embargo, la situación de ayer, pues, evidentemente es un duro autogolpe, un duro momento que de alguna forma, pues, cimbró totalmente a la oposición, cimbró al mundo. El mundo está criticándolo, con la excepción de Rusia y con la excepción de China, que son dos entes fundamentales, porque si Rusia y China no se unen a lo que es la región latinoamericana, pues, prácticamente, Maduro puede flotar a través de dos potencias importantes. Y, finalmente, Fausto, ¿qué hay de la presión internacional? ¿No ha sido suficiente? Mira, Susana, yo creo que siempre va a ser suficiente, bueno, va a ser importante, no sé si es suficiente. Evidentemente, lo que estamos viendo no alcanza para, de alguna forma, revertir la decisión de Nicolás Maduro, pero es muy importante que se aíslen a Nicolás Maduro. Yo creo que las sanciones políticas son mucho más importantes que las comerciales o las económicas, porque las económicas llegan hasta al peatón, a la persona más humilde. Yo creo que la sanción política de aislamiento puede ser un recurso no suficiente, pero es una muestra de que en el siglo XXI, en el año 17, me parece que sí es un reflejo del aislamiento que tiene Nicolás Maduro. A diferencia de Fidel Castro, que en su momento, hace 50 años, de alguna forma se aisló, precisamente, bajo un marco de lo que fue la Guerra Fría, hoy no existe ese marco, hoy es un poco más ridícula la dictadura ya de Nicolás Maduro. Y, en ese sentido, pues, bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, pues, estamos muy atentos. Gracias, Fausto Pretelín, internacionalista desde Caracas, Venezuela, por la comunicación. Muy buenas tardes. Un abrazo. Igualmente. Hasta pronto, Susana. Gracias. Pues ya escuchó usted.